A diferencia de otras categorías en artistas que las obras han cambiado completamente digital como la música, ahora solo en digital los discos físicos son escasos, solo los de colección, en cambio el libro estadísticamente sigue, el libro físico sigue siendo el más importante, porque haya gente que diga que compre en digital, pero la comparación es abismal, el físico siempre va a dominar. Los libros son muy gustados y con el fin de que la población tenga muchas opciones, es que esta semana se realiza la Feria del Libro en el Parque de San Isidro de El General, la actividad la lleva a cabo la Asociación de Escritores y Editores de Pérez Celedón. Soy escritora y este es mi primer libro. ¿Cómo se llama, Yendry, este libro? Este libro se llama Departamento 05. ¿De qué trata? Básicamente la historia es de una joven que ella se tiene que ir para un departamento, pero ella es una joven dibujante, a ella le gusta mucho dibujar y con eso es que ella puede pagar el departamento. La familia de ella vive muy, digamos, en diferentes partes, solo tiene un familiar muy cercano que la apoya mucho, pero en la historia pasan muchas cosas. Como ella se va al departamento número 05, ella vive eventos determinados ahí con los vecinos y demás, pasan muchas situaciones. Entonces para poder saber muy bien lo que está sucediendo, tiene que leer todo el libro, ¿verdad? Para ver cómo va toda la historia. ¿Por qué le dio por escribir, Yendry? Bueno, yo empecé a escribir cuando estaba en la escuela, nada más que al principio leía en cuadernos, escribía ahí en cuadernos, pero resulta que en ese momento yo no sabía por qué escribía. Ya después, más adelante es que me di cuenta por qué, digamos, qué era lo que estaba sucediendo, no lo entendía al principio hasta que me di cuenta de eso, que yo tenía ese talento. Pues en realidad empecé poco después de la pandemia y tengo un libro publicado, Hijas del Atardecer, aquí lo tienen. Bueno, trata sobre un mundo, es un libro de fantasía, en un mundo donde los humanos tenían magia, pero para usarla necesitaban sacar energía de la tierra. Entonces abusan tanto de eso que terminan desecando su planeta. Y pues trata de dos hermanas que sobreviven en este mundo, pero no tienen como nada por lo que vivir, hasta que nace un árbol gigante en el horizonte. Entonces el libro es sobre ellas cruzando el desierto, buscando esa esperanza para su mundo. ¿Qué le dio por escribir? Creo que cualquier persona tiene como algo importante que decir, de algo que solo esa persona puede expresar. Y siempre me gustaron mucho los libros y las historias, entonces este libro es como mi manera de sacar todo eso que uno siente que quiere compartir con el resto del mundo. Bueno, la feria está muy bonita, incluso ayer vendí cuatro libros, cuando generalmente cuesta bastante que la gente compre los libros, nuestros libros. ¿De qué se tratan estos libros? El primer libro es La vida en la finca, son memorias desde que yo tenía tres años. Y este segundo se llama Huellas Doradas y es una autoyografía, son mis huellas doradas. ¿Qué le parece este tipo de feria? No, muy importante, porque aquí nos vemos todos los que escriben y compartimos y realmente se vende poco, pero sí se vende. Por ejemplo, esta compañera Yendri, Yendri está en su debut, vea, es una chiquita y ya hizo su primera edición. Para quienes les gusta la lectura, esta es una gran opción. Parece súper lindo, creo que es una actividad muy linda, donde se puede encontrar como de todo un poco, tanto libros como para niños, como para adultos, de varios temas. ¿Le gusta la lectura? Sí, me gusta mucho. ¿Cómo qué género te gusta más? Me gustan mucho como los libros que traten como sobre naturaleza, bosques, este tipo de cosas, como tú estaba viendo, lo están de la Bucer, creo que es, que tienen bastantes cosas como río, sobre hongos, bosques. Bueno, aquí tiene variedad, ¿verdad? Aquí hay variedad de todo. Se cuenta con 25 expositores, tanto del cantón como de otras partes del país. Bueno, esta feria desde el 98 que las estamos realizando, aquí tenemos una gran variedad de libros nacionales, extranjeros, hay de todos autores para que vengan y les firmen la autógrafa en el libro que compren, hay para escoger de todos los temas y para todas las edades. Entonces, estamos aquí hasta el domingo, hoy viernes y mañana sábado hasta las 8 de la noche, el domingo hasta las 3 y empezar mañana 8 de la mañana y el domingo 8 de la mañana. Bueno, hay géneros de todo, entonces hay variedad para el que quiera, que le gusta uno al otro, va a encontrar, solo darse la vuelta y buscar y expositores hay editoriales, autores independientes, que es lo que hay más y bueno, hay librerías. ¿Con qué fin se hace la feria del libro? Bueno, como saben en general, la literatura, los libros son un bien cultural, educativo y de desarrollo, porque la educación es parte del desarrollo económico, entonces por nada los libros no pagan IVA, porque el gobierno se reconoce igual a nivel mundial. Hay países que se paga, pero son IVA reducidos porque el aporte que entrega el libro a las personas es educativo para contribuir con el desarrollo de la sociedad y económicamente, entonces en general ese es el objetivo. La feria sigue este sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche y el domingo de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Este es el horario de la Feria del Libro. La feria sigue este sábado de 9 de la tarde. Si se comprase el tamaño alMPol. La feria sigue el tamaño al marco. La feria sigue esta sábado de 8 de la tarde. La feria sigue el tamaño al marco con el marco.